Vamos a Lovalledor. ¿Quién está en Lovalledor? Adelante Lovalledor. Sigue ahí. ¿Quién está ahí? Carolita. Ahí está. Ahí veo. Estoy ciego yo. Con Martín. Con Martín. Ahí está Martín. Con todos los locatarios y con todos los trabajadores de Lovalledor. Seguimos pasándolo bien y yo quiero seguir promocionando aquí este charqui catún que está exquisito para que vengan a comer el fin de semana y vengan a comprar. Oye, se ha portado increíble la gente acá, ¿no? Queremos agradecerle a toda la gente de Lovalledor, a sus locatarios, a sus trabajadores, a la gente, a sus alrededores, a todos los que siguen trabajando. Son un ejemplo. Han estado desde muy temprano trabajando para ustedes y lo más importante, para motivarlos, sigan, sigan con esta campaña. Le decimos a ustedes que están en su casa, papá, mamá, levántese tempranito y para darle ánimo, nada mejor que presentar a una estrella que siempre colabora con Teletón. Así es, porque nos vamos bailando aquí, nos despedimos nosotros y presentamos al gran, único, Leo Rey. Quiero parotear esta noche, mis amigos quieren derroche y bailar las cumbias al rosar. Vamos pa' la fiesta está buena, vamos a olvidar los problemas y jugarnos unas bolteras. Vamos a bailar por tal cumbia, hasta que amanezca quiero gozar. Vamos a bailar por tal cumbia, hasta que amanezca quiero gozar. Baila, cumbia, cumbia, cala, déjese bailar. Baila, cumbia, cala, déjese bailar. Bailamos la cumbia, ya la dejes de bailar Bailamos la cumbia, ya la dejes de gozar Quiero parotear esta noche, mis amigos quieren derroche Y bailar la cumbia sabrosa Vamos pa' la fiesta, esta buena vamos a olvidar los problemas De jugarnos unas monedas Vamos a bailar, mortal cumbia, hasta que amanezca quiero gozar Vamos a bailar, mortal cumbia, hasta que amanezca quiero gozar Baila la cumbia, ya la dejes de bailar Baila la cumbia, ya la dejes de gozar